Hola a todos y todas, aquí estamos en nuestra sede de la calle Tucumán. Estamos por recorrer el barrio y mostrarles que ha cambiado mucho. Aquí en la esquina de Tucumán y Ayacucho, donde había una vieja panadería, ahora hay una casa de bicicletas que tiene también un mostrador que vende café y media lunas. Una gran parada para quienes vendrán a nuestra sede en bici. En la vereda de enfrente, donde estaba el bar Zó, el local está en venta y vamos a ver qué nuevo lugar de encuentro nos depara el futuro. Si caminamos por esa cuadra de Ayacucho hacia la valle, estaba nuestra querida panadería Las Delicias. ¿Se acuerdan? Bueno, lamentablemente cerró, pero recordaremos siempre todas sus delicias. En la esquina estaba el bar y restaurante, donde también solíamos comer o tomar un café, cinema. Que también ha cerrado. Es otro lugar que esperamos que pronto se vuelva a abrir como una esquina atractiva. Unos metros más adelante había un supermercado chino, ¿se acordarán? Bueno, cambió todo, pero para bien. Ahora se llama Super Messi. Por suerte tenemos a Adrián y Adriana, que siguen estando en la librería y papelería que tanto nos ha dado servicios en estos años. Están deseosos por volvernos a ver. Soy Adrián de Comunicarte y esto es un saludo para la gente de Flaxo, para que, bueno, lo recuerden siempre. Por último, no menos importante, también está nuestro querido amigo David, en el kiosco de diarios, que tuvo COVID, pero que ya se encuentra recuperado y trabajando. Hay otros pequeños cambios en los comercios de la cuadra que ustedes descubrirán a nuestro regreso. Muy pronto estaremos otra vez en nuestra sede, muy pronto estaremos en las aulas y en las oficinas que ustedes van a venir a ver el barrio.